Para quienes nos siguen en radio, se los narro. Estamos viendo un estadio, Marbella, desde el cielo, desde un dron, y vemos ahí al centro unas chispas de una persona que está trabajando. Ajá, como soldado. Un solo trabajador, trabajando en ese estadio que está a punto de ser derrumbado y nadie le avisó que iba a caer ese inmueble. De pronto, colapsa Marbella. Y ante la mirada atónita de quienes graban, al trabajador lo único que le puede ocurrir es correr por su vida. ¿Pero hacia dónde? De verdad que la imagen es de película, como si uno estuviese viendo una película de Hollywood. Este empleado que trabajaba en el proyecto de demolición de un estadio deportivo en San Petersburgo murió debido a que la estructura se colapsó antes de lo previsto, justo debajo de sus pies. O sea, literal, nadie le avisó y se lo tragó la tierra. Se lo tragó el estadio. De verdad, lamentable. En ese tema de seguridad industrial, cuando te dicen ponte tu casco, asegúrate que es en todo tu equipo de trabajo, utiliza tu línea de vida. Aquí en este caso la línea de vida hubiese servido para nada porque cayó toda la estructura. Pero es una gran falta ahí en el tema de seguridad laboral. Y de comunicación, porque tampoco nadie le avisó, Jorge. Ok.